La superintendente de transporte, Carmen Valderrama, advirtió que el gobierno no asumirá las deudas de la Ruta del Sol tras su liquidación. En una carta enviada por la superintendencia de transporte a la Procuraduría, la entidad aclara varios interrogantes sobre la liquidación de la concesionaria Ruta del Sol. En la misiva, la superintendencia se enfática en señalar que el gobierno no asumirá las deudas de la concesionaria tras el escándalo de sobornos de Odebrecht. La disolución de la sociedad y consecuente convocatoria de liquidación no implica reconocer pago alguno a favor de la concesionaria. El consorcio Ruta del Sol está integrado por Odebrecht con un 62%, por Episol con un 33% y con CSS Constructores con un 1%. La Procuraduría encendió las alarmas dado que el gobierno pasará a administrar los activos y pasivos de la sociedad. La superintendencia no ha tomado medida alguna para realizar pagos o reconocer deudas a la concesionaria. La superintendencia de transporte también ha acogido este planteamiento y es claro, el Ministerio Público se ha opuesto y se opone a que con recursos de los colombianos, de impuestos o de fuentes presupuestales, se llegase a financiar alguno de los pagos que tengan que hacerse. La Procuraduría aún continúa con la vigilancia del proceso de liquidación.